No sé si estás esperando que me acerca donde estás Que te llame con la mente o que te deje de mirar Y te veo allí asentada, ya no puedo pensar Siento cien mil mariposas en mi estómago volar Desde siempre te conozco, esto es mucho más que amar Eres parte de mi sangre y aquí mi alma está tu hogar Tus ojos lindos me derriten, me encandese tu mirar Se me desnuda la conciencia, mi corazón se vuelve un pano I proef het tijdens wat zoenen, of als je plotseling lacht Ik zie het in vallende estrellas, maar heftig boempie boempie in de nacht Tis die tinteling los brisas, maakt jou helemaal voorbij Ach shit, ik denk als ik jou zo zie lopen, hé, jij, dan gaat een dodoortje voorbij Te amare, te amare, te amare ¿Qué puedo hacer sin ti? Dos pequeñas palabritas Llenas de una dulce intensidad Te amare toda una eternidad Dentro de mis sueños está el diseño de nuestra piel Ahí están las lees de cómo te amo y cómo te amare Kampi elim, kampi elim, kampi elim, kampi elim O por exondria Pro現在 vertig eres en 달yn duchas Llenas de una dulce intensidad ¡Gracias por ver el video!